Tras analizar con mayor tranquilidad y muchos datos todo lo sucedido en Concepción del Uruguay, dos referentes de Ford dan su punto de vista sobre lo que se vivió con el cambio de reglamento en la última fecha de TC. Lo vi de todo, vi Chevrolet que andaba muy mal, lo vi a Canapino andando muy bien porque yo considero que venía a muy buen ritmo y él venía como él él venía como yo, veníamos los dos avanzando. Vi Chevrolet muy mal, vi Torino muy mal y muy bien, en el caso de Jocito y después lo que es el TC puntualmente, que cuando uno analiza una carrera vos decís, Berni anduvo 30 todo el fin de semana y en San Luis nos ganó cómodo. Un mismo auto, un mismo reglamento, un mismo piloto. Entonces, hay que ser inteligente en la apreciación que uno tiene de las cosas y mirar con objetividad, no mirar un resultado final ni nada de eso, analizar parcial, analizar muchas cosas. Ford estuvo muy bien, estuvo muy bien por la cantidad de autos que hubo dentro de los 10 primeros. Dodge, me llama la atención que, por ejemplo, Angelini no ha sido contundente este año. Aguirre venía a hacer dos polis y no estuvo adelante en Concepción. Y bueno, Castellano sigue estando muy rápido y muy contundente. Después Torino, tenemos que saber ahora la realidad de Torino cuando el equipo Renault vuelva al motorista que tuvo el año pasado. Me parece que esa es una realidad. Y Chevrolet me llamó la atención. Fontana muy rápido, muy bien. Y bueno, por ahí Agustín y Guillermo, que eran un poquito, y Ledesma, junto con Mazacanes, no estuvieron rápido. No pude evaluar eso, ¿no? Por supuesto que hoy Ford, con el cambio reglamentario, ha pegado un salto de calidad. Y está, me parece, igual que Dodge, que Torino. Y Torino está igual junto con Chevrolet, que el año pasado. Entonces me parece que deberían estar las cuatro marcas, muy parejas.